Nadie discute que la probabilidad de enfermarse, sobre todo de tener infecciones respiratorias, aumenta de manera significativa durante el invierno. La mayor frecuencia de episodios son infecciones virales, que en general no tienen mayor impacto, no generan grandes problemas, pero hacen pérdidas de trabajo, hacer que la gente se siente mal, y que aumente mucho la demanda, sobre todo en los centros que atienden urgencias. Quizás lo más relevante es qué efecto tendría eso en algunas subpoblaciones, que son por ahí los pacientes que vemos nosotros como especialistas. En ese sentido, las infecciones respiratorias, ya sea infecciones virales, que son las que no necesitan antibióticos, o las bacterianas, que son muchas veces de mayor trascendencia, afectan especialmente a los enfermos que tienen problemas respiratorios crónicos, o que tienen otras enfermedades que les bajan las defensas. Pacientes que tienen diabetes, insuficiencia cardíaca, ancianos. Entonces, para ellos esta época sí es muy importante porque generan infecciones, que aunque el causante no sea quizás un agente grave, los descompensan. Por eso es que vemos muchos más internados en invierno que en verano por este tipo de problemas. Y la población adulta, adultos mayores, ¿también son como más vulnerables frente a estos cuadros? Sí, precisamente los adultos mayores y aquellos adultos que tienen enfermedades crónicas combinan los dos problemas. Un poco la baja de defensa relacionada con la edad, más su enfermedad previa. Por eso es que es tan relevante cumplir las pautas de vacunación para los grupos de riesgo. Las vacunas, a ver, contra la gripe, contra la neumonía, que es obligatoria, tengo entendido a partir de los 70 años, a ver, ¿tienen algún efecto positivo en esta población? Sí, tienen un efecto positivo y no tienen un efecto negativo que uno pueda mencionar como para justificar la duda al momento de la indicación. La edad del punto de corte son 65 años, sí. Y eso es cuando uno utiliza como argumento la edad, pero también están indicadas en enfermos crónicos. Digamos, de las poblaciones que nosotros vemos, los pacientes con asma o con EPOC deben vacunarse tanto para la gripe como para la neumonía. Y claro que tienen efecto, o sea, lo que uno pretende con las dos vacunas se podría decir lo mismo, es disminuir la severidad de los episodios, la probabilidad de que una persona... Bueno, no tan graves. No tan graves, que no se mueran. Sí, que no es poco, sí. Y eso está bien demostrado, la probabilidad de que una persona se muera de gripe es mucho mayor si no se vacunó. Entonces, quizás, además se da un efecto, disminuye la probabilidad de contagio y los brotes de epidemia de gripe disminuyen de acuerdo a la tasa de vacunación, a la cobertura que haya en la población. Ahora, uno tiende, si es que se puede hablar de medidas, más allá de las vacunas, medidas preventivas, uno tiende a abrigarse mucho, a calefaccionar... Bueno, ahora tal vez con el tema de las facturas de gas esto no se va a dar de esta manera, pero a calefaccionar mucho los ambientes, a estar como en ambientes muy cerrados. ¿Esto es bueno, esto no? ¿Hay recomendaciones en este sentido? En relación a la temperatura, la temperatura es la que a uno le genera comodidad. O sea, lo cierto es que porque uno esté mucho más abrigado, se garantiza no contagiarse de una infección viral. La mayor frecuencia, como te dije antes, es de infecciones transmitidas de persona a persona. Así que quizás uno de los motivos por los cuales son más frecuentes estas enfermedades es por los cambios de hábitos. Las personas, cuando hace frío, tienden a encerrarse. Acá no lo vemos tanto, pero en ciudades más grandes, los contagios se producen en los colectivos, en el subte, en los ambientes que se cierran. Así que, por un lado, uno debería recomendar que no exponerse a bajas temperaturas, pero también es recomendable no asinarse. ¿Otras medidas? Sí, las medidas que tratan de limitar el contagio entre personas. Esas las aprendimos en el 2009, cuando fue la epidemia, que todos aprendimos a usar alcohol en gel, a lavarnos, a no estornudar, a toser de una determinada manera. Bueno, esas medidas siguen siendo las mismas para disminuir el contagio entre personas. Y después, quizás, tratar de ser responsable al momento de no exponer a los demás. Cuando uno está enfermo, dice, bueno, tengo que ir a trabajar igual. Es por uno, pero también debería ser por los demás, sobre todo en aquellos que trabajamos con personas enfermas o que tenemos contacto con mucha gente. Gracias. 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 Gracias.